¿Qué es la reunión de Zoom? ¿Sí? Lo buscamos. Y aquí aparece la primera, Zoom.ar. Bien. Para poder agendar una reunión necesitamos tener una cuenta. Para poder entrar a una reunión no, pero para poder agendar y ser anfitrión de una reunión necesitamos tener una cuenta. Para eso se pueden registrar, es gratuita, ¿verdad? Tiene algunas limitaciones, ya sabemos que duran 40 minutos, que el máximo de personas que pueden atender son 100, pero en general es como se está trabajando ahora. A menos que quieran pagar por otros planes, es gratuito. Yo como ya tengo cuenta hecha, voy a ingresar. Bien. Ya me lo abrió directamente en programar una reunión. Pero acá, como pueden ver, tienen diferentes opciones. Si ustedes eligen ser anfitrión de una reunión, lo que hace es abrirles una reunión en este momento y después invitan gente. Pero es más práctico, me parece a mí, tenerla ya programada, porque uno le puede dar la dirección a los participantes desde antes, para que ellos ya sepan que a esa hora y a ese día, con esos datos que le damos, pueden entrar. Entonces, elegimos programar una reunión, que es esto mismo que yo ya tenía acá. Bien. Aquí, donde dice tema, le ponemos el título. Vamos a poner mi reunión de prueba. Yo ya probé a hacer esto, por eso me aparece. Y acá le ponemos una descripción, que puede no ir, pero acá vamos a poner, vamos a aprender a programar reuniones. Un poquito más abajo. Elegimos cuándo y a qué hora, ¿verdad? Vamos a ponerla para mañana, a las 11 a.m. Bueno, como lo dijimos recién, acá lo pone de vuelta, ¿verdad? El plan Zoom Basic tiene solamente 40 minutos de limitación. Entonces, acá donde dice duración, tenemos que poner una cantidad menor que esa. En horas vamos a poner 0. Y en minutos, ya nos da 15, 30, 45, ya nos pasamos. Así que hay que poner 30 minutos. Que en realidad va a llegar a 40. O a lo mejor se puede, a ver si puedo escribir 40 acá. No, no me deja. Solamente podemos elegir 30. Si elegimos 45, ya queda salido de lo que ellos nos ofrecen. Nos fijamos que nuestra zona horaria sea la nuestra, la de Uruguay, que es esta, menos 3, GTM menos 3, la de Montevideo. Aquí tenemos la opción de hacer la reunión recurrente. Eso quiere decir que todos los, miren, les muestro las opciones. Puede ser diaria, por ejemplo, todos los días tienen clase a las 10 de la mañana. O puede ser semanal o mensual. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, puedo tener una clase semanal con mi grupo y ya la indico así. Entonces, acá les digo, ven acá está, ¿qué días es? Puede ser más de uno, por ejemplo, martes y jueves. Y se le puede entregar a los chiquilines. Que lo bueno que tiene este sistema es que después no hay que estarles cambiando la ID. O sea, los datos de la reunión siempre son los mismos. Entonces, se los das una vez y les decimos martes y jueves a las 10 de la mañana. Tenemos clase y ellos saben que entran siempre igual. Entonces, eso nos puede facilitar un poco el trabajo. En este momento no la voy a hacer recurrente. Porque después la voy a borrar y si lo hago recurrente la tengo que borrar todas las veces que lo puse. Ya me pasó. El ID de la reunión le pueden poner generar automáticamente o este, lo mismo. Acá en la contraseña, si ustedes le piden contraseña, le pueden poner una contraseña en palabras que puede ser más fácil para ellos recordarla. Y acá hay otras opciones. Por ejemplo, que el video del alfitrión esté encendido y el video del participante esté encendido cuando entran. Y en el audio dice audio del teléfono, audio de la computadora. Como no sabemos si van a entrar desde un teléfono o de la computadora, conviene elegir ambos. Aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, habilitar entrar antes que el alfitrión. O sea, quiere decir que si alguien quiere entrar antes que yo entra. Silenciar a los participantes al entrar. Esto conviene porque vieron que joroban los micrófonos. Y esta opción, habilitar la sala de espera, lo que hace es que cada vez que un alumno quiera entrar a la reunión, nos pide que lo dejemos. Nos pide permiso. Puede ser una buena forma de controlar quienes entran en la reunión si lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, dar una clase. Que son, no sé, una determinada cantidad de chicos, pero no es tanto. Si es una charla un poco más larga, más grande, es muy incómodo porque hay que estar habilitándolos. Si van llegando, la gente va llegando y puede interrumpirte cuando estás trabajando. Yo lo tengo como que no lo habilito. Porque si no hay que estar haciéndolo uno por uno y realmente me distrae mucho. Y la guardo. Bien. Aquí te da opción de agregarlo a los calendarios. Que si alguno de ustedes sabe hacerlo, no hay problema. Te lo pone en el calendario de cualquiera de estos tres. Y cuando esté llegando la fecha y la hora de la reunión, te avisa. Pero no es necesario. Aquí aparece el ID de la reunión, la contraseña. Y aquí dice copiar la invitación. Esto es lo que nosotros tenemos que enviarle a la gente para que sepa cuándo tiene que entrar. Bueno, acá están todos los datos. Simplemente seleccionamos esto. Damos control. Botón derecho. Copiar. Y esto lo podemos mandar o por mail o por whatsapp. Acá decía copiar. Mira, si yo hago acá, ya me la copiaba. O por mail o por whatsapp. O publicarlo en un blog, en el facebook, donde ustedes necesitan. ¿Sí? Esta es la forma de hacerlo entonces a través de la web. ¿Verdad? Si yo vengo acá a mis reuniones, me va a aparecer ahora. Esta. Yo tengo acá, por ejemplo, recurrente. Clase de informática cuarto año. Para mañana, esta que acabo de crear. Y para el viernes, una charla, una cosa que tengo. Bueno. La voy a borrar. Es tan fácil como esto. La voy a borrar porque no existe esta ruña. Y la vamos a volver a crear, pero a través de el programa. Para entrar a través del programa, bueno. Venimos a inicio. Podemos escribir acá directamente. Zoom. Y acá me abre el programa. Esto tienen que haberlo instalado antes, ¿verdad? Se descarga y se instala. Bien. Y nos aparece el programita. ¿Sí? Que tiene las opciones de nueva reunión. De unirse a una reunión. Que ustedes acá cuando les tienen el ID, por ejemplo, de una reunión. Pueden hacerlo a través de esto. O de agendar. Nosotros. Esto de nueva reunión es lo que habíamos visto hoy, ¿verdad? Hacer una reunión ahora, inmediatamente. Pero vamos a aprender a agendar. Bien. Tenemos. Nos abre de nuevo prácticamente las mismas opciones que hoy. Acá dice reunión de Zoom de Ana Laura. Prueba. Vamos a ponerle. Lo vamos a. Acá la fecha. La vamos a poner para mañana. Acá la hora. Vamos a ponerla para las 10 de la mañana. Como estaba la otra. A las 11. No me acuerdo. Ahí. Acá ya directamente me ofrece los 30 minutos. Puedo elegir aquí de vuelta que sea una reunión recurrente. No lo voy a hacer. ID personal de la reunión. Hay que abrir contraseña para la reunión. Ya apareció el English este. Se ve porque lo puse recién. Pero lo escriben ustedes el que sea. De vuelta al video del hospedador encendido. Participantes encendidos. El audio otra vez. ¿Verdad? Teléfono de la computadora. Ponemos los dos porque no sabemos por dónde se van a conectar. Y acá nos ofrece a. De vuelta a lo de los calendarios. ¿Verdad? Que podemos agregarlo a nuestro calendario. Y tiene aquí las opciones abalanzadas. Y tiene de nuevo las mismas opciones que yo les expliqué hoy. Habilitar la sala de espera. Habilitar a que entren antes que el hospedador. Silenciar a los participantes. Y se puede elegir grabar la reunión de manera automática. Ustedes ya ni se tienen que preocupar. Y toda la reunión queda grabada. Que después ustedes la pueden organizar. O enviar a. A los participantes. Por si quieren revisar y ver alguna cosa. Y agendamos. Bueno ahí. Me está llevando al calendario de Google. Pero esto no tiene importancia. Yo nunca le doy mucha bolilla. Porque no uso la verdad los calendarios. Cuando vengo aquí. Elijo reuniones. Y acá apareció la que acabo de crear. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Elijo copiar invitación. Y ya quedó copiado en nuestro portapapeles. Igual que decimos hoy. Esto que quedó copiado. Lo podemos enviar por WhatsApp. Por mail. Publicarlo en una web. Como ustedes desean. ¿Verdad? También tienen la posibilidad de editarla. Por si se equivocaron en algo. Ah, no era a las 11. Era a las 10. Bueno, lo arreglo. ¿Verdad? Puedo cambiar todos los datos acá. Vuelvo a guardar. Cuando haya cambiado lo que sea. Ya me vuelve a abrir el calendario. Que no me interesa. Y la puedo eliminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque no voy a hacer una reunión mañana. Ah. Perfecto. Y con esto ya quedó. Vieron que es muy sencillo. Y es muy sencillo después mandar la invitación para poder hacer una reunión agendada. Espero que les haya servido.